¡Hey! ¿Cómo están? Bueno, les prometí un video en vivo, pero la verdad es que ya llegamos bien bien tarde aquí al hotel de Guadalajara Entonces les dejo este pequeño resumencillo de lo que fue el primer día hacia acá, hacia Guadalajara Bastantes cosas, sucedieron bastantes cosas Este... Sigo tirando aceite de a montones, de hecho mañana la idea es pasar por ahí por el AutoZone Y llevarme por lo menos otros 2, 3 litros de aceite para la carretera Y pues sí, iba a estar tirando y es cuestión de ir como rellenando La verdad es que venía preocupado, pero pues llegué sin mayor tema a Guadalajara, más por la preocupación nada más Este... Se me rompió la base del escape Que eso no contaba con eso, la verdad Este... Ya se me había roto antes, la soldaron No funcionó, otra vez se volvió a romper Entonces, bueno, esas fueron las dos cosas como mayores El plan del día de mañana es... Y te digo, bueno, ya dentro de un ratito Es este... Temprano Ir a ver cómo arreglamos el tema de la base del escape Este... Le vamos a hacer una pequeña solera ahí al soporte Este... Un par de tornillos Y ya, que quede ahí eso arreglado para poderme ir sin mayor tema hacia Mazatlán Comprar un par de cosas ahí en el este... En el AutoZone y ya estamos Este... Pero en general, padrísimo En general, la carretera muy bien Este... Descubrí que... Bueno, no descubrí porque también lo hacen luego en muchas rodadas Pero... La velocidad así... 140, 150, 160 La verdad es que no es lo mío No me siento cómodo Pero bueno El grupo en el que vengo Si tienden a andar un poquito más rápido Entonces, así lo estamos haciendo Entonces, pues ya A pechugar y a meterle velocidad Cuando se puede Y cuando no Pues ya que se sigan Y ya yo los alcanzo después en la caseta Eso es lo que estamos haciendo Gracias a todos por estar muy pendientes De cómo se está moviendo la rodada He estado intentando subir varias cosas No estoy grabando tanto como me gustaría No estoy tomando tantas fotos como me gustaría En la... En el... Pero pues subo lo más que puedo La verdad es que estoy muy concentrado En simplemente ver Disfrutar la carretera Ver hacia alrededor Y la verdad Llevarme lo que más pueda de este... De esta... De esta experiencia Y eso es lo que estoy haciendo Mañana salimos Este... Alrededor de las 10, 11 de la mañana Hacia... Hacia... Hacia las 10, 11 de la mañana Salimos hacia... Hacia Mazatlán Esperando llegar allá Alrededor de como las 6, 7 de la noche La verdad es que vamos parando mucho Vamos... Vamos platicando Estamos llenando cada vez que podemos Este... La... De gas Y... O sea, es lo que sucede Pero eso es más que nada El adelanto de esta... De este primer día Este... Intentaré hacer más en vivos Ahorita en la carretera La verdad es que no nos da ni tiempo Nos paramos Llenamos A lo mejor tomamos salguito Un gator de un agua o algo Y seguimos nuestro camino Y eso es lo que Eso es lo que hemos estado haciendo Yo creo que mañana no será diferente Eh... Pero nada O sea, muchas gracias a todos Por acompañarnos Acuérdense de seguir las redes sociales Acuérdense de seguir Este... Facebook El Instagram Ahí va a subir Ahí es donde estoy subiendo La mayoría de las historias Eh... Pero estos videos Un poquito más largos Si los voy a estar subiendo Aquí en este... YouTube Como un pequeño resumen Que puedo compartir Tanto en YouTube Como en Instagram Como en Facebook Entonces Aquí estaremos Ya estando en el evento Como tal Si voy a hacer más en vivos Porque obviamente Ya es mucho más de estar caminando Y mucho más de estar viendo Y de estar viendo los lugares Y los conciertos Y las diferentes cosas Que van sucediendo Entonces Ahí sí los envíos serán Los en vivos Serán un poquito más Más recurrentes Más allá de Lo que está haciendo ahorita Estoy viendo hacia acá Y la cámara está acá Pero es muy raro ver hacia acá Entonces Olvido Voy a estar viendo este lado Eh... Entonces sí Sí, sí, sí O sea, en realidad La estoy disfrutando bastante Ahí está el jam Y... Ya salieron por allá arriba Este... Pero bueno Pues ahí quedamos Ahí los dejo con esa pequeña vista Allá arriba Pero muchas gracias a todos Por seguirlos Este... Lo que he estado subiendo Por recomendaciones Muchas gracias a todos Los que contestaron Ahí Para el apoyo Del... Del... Del fabricador Mañana lo estaré visitando En un rato de hecho Lo estaré visitando Para que nos esté Para que me apoye Con el tema del escape Y... Y ya Y ya Entonces yo creo que ahí lo podemos dejar De todas formas Quédense Quédense muy muy pendientes Recuerden seguir Todas las redes sociales En Facebook En YouTube Y en Instagram Donde estaré compartiendo Todas las cosas Del evento Así como estos pequeños Videos Entonces muchas gracias a todos Opiniones Comentarios Todo aquí abajo Y nos vemos En el próximo O sea Mañanita En un rato Bueno Nos vemos en el próximo Chao No